Así que tenemos que hacer un curso con correspondencia Lo malo o malo de la gran escuela de rock es que no se acaban los cursos en un año Parece estar a las 4 o 5 Y ahora mismo, en plan, te leite antes de la gran canción de la noche Vamos a tocar la canción que nos quedó de segundo a tercero de rock Porque es una canción para septiembre Debemos ser capaces de tocar una canción con un ritmo shuffle suikeado Faltado, faltado, el primer año creíamos que era un postre Pero era un ritmo de batería Lo aprendimos y pasamos de curso, loca, pero debemos de ir ¡Gracias! 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 Nos quedó lo más duro, lo que ahí la tiene una canción de Edwin, el grupo acá de Las Vegas, instrumental. Llevamos dos años haciéndola, no sale, pero por fin este verano hemos encontrado la ciudad. Antes, a nuestra cálaga, hay que darle un poco menos. Ya estamos a punto de llegar a cuarto de rock. ¿Qué pasa en cuarto de rock? Que puedes pintar como piso. Así que el año que viene, cuando pasemos a cuarto de rock, vendremos pintados como piso con los tomenos de rock. ¡Vaya! 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 Ya sabía! ¡Vaya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!